Buenas noches, estimados ciudadanos, les recordamos que están siendo grabados por la Cámara Ovo de Águila. A los señores que se encuentran en la vereda, por favor, retirarse del sitio, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. Por favor, los señores del carro Kia Blancas GTG 1960, por favor, retirarse del sitio, se está conectando con ATM y Policía Nacional. Retirarse del sitio, por favor, evite sanciones. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.